DAKAR CLASSIC Nosotros queríamos participar en el Dakar Classic con una única finalidad, recordar que este vehículo hace 40 años fue el que ganó a todos los demás, en 1980. Y que si Dios quiere, mañana, si terminamos, lo habremos conseguido. Nuestro objetivo era salir en todas las etapas y terminar todo el Dakar Classic, que con esta belleza de coche, pues era nuestro objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo he estado en tres dacares de velocidad, en el 2012, en el 2013 y en el 2015. Ahora, en este Dakar, en el 2021, lo hacemos en la categoría Dakar Classic. Para mí es muy especial esta categoría, ya que ha sido una iniciativa mía. Soy Ignacio Corcuera, Livingston, soy el piloto de este coche, del Volkswagen Iltis, que es el modelo que ganó en 1980 el Dakar, y estamos aquí, en el Dakar Classic. ¡Gracias! 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 No es muy diferente el Dakar Classic del Dakar de velocidad, uno se corre en velocidad y otro se corre en regularidad. Los recorridos son paralelos y alternativos, nosotros tenemos un poco más de enlace que ellos y nuestras pistas son más fáciles que las de ellos. El día a día comienza como el de velocidad, nos levantamos por la mañana, arrancamos el coche, lo preparamos, vamos a los enlaces y empezamos la crono. Al final del día hay que llegar al bivac, repasar el coche, la parte mecánica y dejarlo todo en condiciones para el día siguiente. Para nosotros consiste en llegar al control horario, que nos sellen el control horario, hacer las entrevistas, hacer el refueling y preparar el coche para el día siguiente. Es muy similar el protocolo, el método del Dakar Classic en regularidad que el Dakar es de velocidad. El secreto, creo yo, para el Dakar es no perder el tiempo nunca porque si no se te come. Toda mi vida he seguido el Dakar de muy cerca, desde la televisión, desde mi casa y siempre he tenido una pasión y una de poderlo hacer. A través del Dakar Classic se ha abierto la oportunidad porque el presupuesto económicamente es más bajo y ha sido la opción para poder vivir la caravana del Dakar y poder correr este rally que tanta ilusión me hacía y a mis 47 años ya lo he podido hacer. Me llamo Juan Roura, soy de Barcelona, España y conduzco este Toyota para la primera edición del Dakar Classic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo hace 3 años quería volver al Dakar con el primer coche que ganó el Dakar. No se podía porque las normas de seguridad de la FIA impiden que con un techo de lona y con unas puertas de lona se pueda competir, hace falta que sea rígido. Entonces la opción que tuvimos fue la de hacer una categoría Classic. Durante dos años estuve hablando, informando y convenciendo a David Castera para que hubiera esta categoría, el Dakar Classic. Con lo cual no soy simplemente un competidor sino que soy alguien que ha deseado que esté esta categoría y que ha ayudado a que haya esta categoría. Realmente es la modalidad de Clásico. Es un rally que voy a recomendar a todo el mundo que quiera conocer el mundo del Dakar, el mundo de los rallies. Es una oportunidad para conocerlo y generar cantera para si el día del mañana quieres pasar a la otra modalidad del Dakar de profesionales. Primero, venir a un Dakar 40 años después con el mismo vehículo que había ganado, después que hubiera una categoría Classic, que lo hemos conseguido. Después salir en el Dakar Classic y lo hemos conseguido y ya el último de los sueños que redondea todo el proyecto es terminar un Dakar Classic. Hemos salido en las 12 etapas, estamos aquí en la meta, hemos terminado. Para nosotros es un sueño hecho realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!